Con un desfile desde la calle 14 con carrera novena hasta el Parque La Libertad, iniciaron las primeras Olimpiadas Especiales, donde participan personas que reciben atención en las diferentes fundaciones ubicadas en San Gil, como La Guay, Marillac, Sin Límites, Lidi Sander y Lidi San Gil, evento organizado por el Instituto de Deportes Indersan Gil y la Administración Municipal, y estuvo acompañado por la banda marcial del Liceo Rafael Pombo y personal de la defensa civil. Vamos a tener atletismo, 100 y 50 metros, relevos, una prueba de obstáculos, también vamos a tener fútbol, también vamos a tener microfútbol y baloncesto, que nos van a participar todos los niños especiales. ¿En qué consiste la premiación? A todos los niños les vamos a dar una medalla por la participación, a las fundaciones también les vamos a dar implementación deportiva. La llama olímpica la aportaron los deportistas Gabriela García León y Edison Alfonso Silva Ballesteros, luego hicieron el respectivo juramento como deportistas y posteriormente presentaron actos culturales. Los niños que tenemos ahí son 45 inscritos y matriculados, dependemos todos de la alcaldía municipal, ellos vienen ensayando con los profesores del INDER y del PID, que son los apoyos que tenemos en nuestra institución, en la modalidad de atletismo, microfútbol, salto alto, corto. Pues esas olimpiadas son muy importantes porque, sobre todo la inclusión, eso de que sea acá en el parque y todo, estamos haciendo inclusión y lo más importante para ellos es la inclusión. Y el deporte, sobre todo en las personas con discapacidad, les trae unos beneficios grandísimos. Estos espacios de inclusión son muy importantes ya que se pueden demostrar las habilidades de las personas, una actividad que deja ver una vez más las innumerables capacidades y talentos de estos niños, jóvenes y adultos, que demuestran que la condición de discapacidad no es un impedimento para disfrutar del deporte. Agradezco esta oportunidad que nos dio la alcaldía para organizando las primeras olimpiadas especiales. ¿Qué quiere decir? Que nos tienen en cuenta que están poniendo en práctica las políticas de inclusión social. Esperamos que así sea en la inclusión laboral. La administración municipal siempre nos ha mostrado al pendiente de colaborarnos a todas las fundaciones, a nuestros niños especiales y un llamado a los padres de familia que tienen algún niño con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, acudir a la administración municipal, a la oficina de desarrollo social en cabeza de la doctora Doriana para que llevemos la información y podamos incluir los niños en estos programas especiales. Hay muchos niños con discapacidad que aún están en las casas porque no conocen de estos programas, son unos programas muy especiales que la alcaldía municipal y la oficina de desarrollo social lo están llevando a cabo. Este 25 de julio en el estadio del Colegio San José de Guanentá, los deportistas demostraron sus capacidades en diferentes disciplinas deportivas y en próximos días los más destacados representarán a la Perla del Fonse en la ciudad de Bucaramanga, en los Juegos Superate Departamentales.